La colección que vamos a presentar en el Bogotá Fashion Week se llama Ciudad to Go, como su nombre lo indica, es como una invitación para que la gente deje su carro en casa y camine por las calles de Bogotá o por las calles de su ciudad, como que adaptemos esto como un estilo de vida al mejor estilo de Nueva York o de Amsterdam y que bueno, digamos que nos tomemos la calle como una pasarela, que sea un lugar para mostrarse, para ser vistos, para vivir la ciudad. Entonces las prendas son muy cómodas, son prácticas para caminar o para estar en la oficina o para estar en un evento, el calzado también, toda la colección está concebida para esto y tiene una inspiración visual que se recrea como en todas esas cositas que vemos en las calles de Bogotá, como las palomas, los artistas callejeros, todo lo que nos encontramos en nuestra Bogotá, es como una oportunidad de reenamorarse de esa ciudad tan bonita. ¡Gracias!